El sentimiento para mí más importante es querer construir juntos una universidad de referencia. Cuando estás en un proyecto que quieres ser los mejores en el sector en el que estás, yo creo que la sensación de orgullo es inmediata. Y para los estudiantes también, cuando sabes que estás en una universidad que te van a potenciar al máximo, esa misma sensación de orgullo y de estar dispuesto a esforzarte todo lo posible es lo mejor. Yo me he sentido encantada, toda una estrella. Al principio nerviosa, pero bueno, luego bien, bien. Muy Nebrija, llevo 25 años en la casa y he pasado por infinidad de departamentos y lo último ya es crear residencias Nebrija. Digo lo último, pero han sido 10 años. Emoción, emoción, yo creo que emoción, porque es una gran familia, muy exigente, muy profesional, pero también muy alegre. Entonces yo creo que es como las grandes familias, nos peleamos, nos estamos un tiempo sin hablar, pero luego al final entre todos hacemos piña y hacemos comunidad. ¿No? ¡Suscríbete al canal! ¡W roots! ¡Suscríbete al canal!